Hoy vamos a hacer así, vamos a hacer una sección la que acabamos de inventar recién o sea, tenía una sección inventada pero vamos a hacer así vamos a hacer una fase de grupos en Discord y vamos a hacer un insulto de uno contra el insulto del otro y el mejor insulto pasa y así no, 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 nosotros somos los jueces como un insulto por de piquitar la boca bueno, pará, pero pará porque hay tanta gente que hay que ver como lo hacemos, gato ¿cómo es? ¿qué sé yo? vas a hacerle, amigo dale, vas a pasar gente, vas a pasar gente yo les explico el insulto es hacen dicen yo digo tienen que decir un número del uno al tres y yo voy a pensar un número y yo digo uno, dos, tres y ustedes dicen un número y si es el número que yo estoy pensando elige el otro, ¿entendés? ¿me expliqué cómo lo tonó? ¿qué mierda acaba de decir? mira las mujeres, tío primero la mujer primero que nada berretín de virgen de 13 años seguramente no la pueden ni en remojo te pide y se hace la paja todo el día atravesa por día seguramente ¿qué fue el que dijo eso? ¿se droga? ¿por qué tiene unos berretines pelotudo de mierda, boludo? perdón, perdón ya no estaba jugando, perdón no, pues ya, huevo ¿qué tal? no, me dueme contra la gente ¿me da? ¿se te fue? ¿se te fue un poco de miedo? ¿cuchaste una cosa infrabotadita? Bueno, escuchenme gente, para ustedes, ¿Quién ganó? Dicen que Sentu, la tuya. Pasa que son como dos especies de berretines diferentes, ¿Entendés? ¿Quién ganó? ¿Pelotudo? ¿Sentu o de verdad ni miedo? No, para mí ganó Sentu, el otro le dio batalla y lo amenazó. Lo amenazó de muerte. Lo querían buscar a casa, boludo. Le faltaba que hagan... Corte con el gatillo en ruidito y ya está. Pasó Sentu, la gente pide Sentu. Lucas, habla. ¿Para qué están en el Discord si no van a hablar después? Eh, Lucas. Perdona, amigo, no te calenté Nari, acá estoy. Pasa que tengo boludo bajito. ¿Quién quiere arrancar? Pará, no sé contra quién me toca. Contra culo con miedo. Pero ya te regalé con el nombre, amigo. Por lo menos te quería ganar con algo más interesante. Pero arrancá, arrancá y vemos. ¿Sabés por qué te dicen culo con miedo vos? Porque cuando naciste, el doctor te sacó dado vueltas. ¿Te da vueltas? La noche. El doctor te dio vueltas cuando naciste y te metió el dedito. ¿Te metió el dedito? Allá. Che, ¿puedes hablar culo con miedo? El otro día me contaron que a vos te gusta la tortuga. ¡Hola, la concha de tu hermana culo con miedo! ¡Se fue! ¡Lo destruyó, amigo! Boludo, a mí me dijo mi prima UNITE, pero no entiendo un orto. Si me explican, joya, porque estoy re perdida. Bueno, quiero una pelea limpia, se tiene que empezar a barriar entre las dos. Vale todo. Guacha, culo, gorda, culo, sucio. Guacha con piojo. Cualquier cosa, vale. Raya el culo, la tenés re larga. Lo que quiera decirle lo puedo decir. Quiero mucho, mucho odio. ¿Quién empieza? Empieza a Brula. ¿Qué onda, Chiara? La concha cogí de tu mamá. ¡No! 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 ¡No te tiré! ¡Listo! 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 Te va a morir con otra guacha. ¿Mika estás? ¿Hola? ¿Mika? ¡Hola! ¡Hola! ¡Mili! 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 ¡Hola, hola! ¡Hola, hola! ¡Boludo! ¡Mierda! ¡Hola, hola! ¿Me escuchan? ¡Si! ¡Pero tenés que ser mujer, boludo! ¡No te pongas, Millie! ¡Pero soy trans! ¡Claro! 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 ¿Sabes lo que pasa amigo? Que la única retrasada de todo el chat que está acá para apotearse con alguna soy yo. Las otras dicen... No, no, no. Las otras tienen cosas más importantes que hacer, ¿no? Tienen una vida, ¿no? Como bueno... Tenés unas re argollas y te la revan acá. Se cae de risa. Tizzy, abro la argolluda. Ahora a ver... ¿Sabés cómo es o no? Gracias, Pocoteta. ¡Abru, un voltito! ¿Qué pasa, la concha de la lora? ¡Ahí va! ¡Echo de eso, la cabrón! ¡Abru, un voltito! ¡Que se abarde! ¿Qué pasa, Brula? ¿Qué pasa, Brula? Estoy con tu hermano y con tu viejo acá. ¡No! Se queda a boda. Se queda a boda, boludo. No, es que... Tremendo berretín de guachina que acaba de tirar. Anda a dormir en la sieta, Brula. Anda a dormir en la sieta, boludo. La veo con tu viejo, no sabés qué lindo. ¿Cómo me...? No tengo viejo, me chupo la verga. No. No, 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 obvio. Esa cara cogida... Tendés que iba a tener 10 ponentes miedos porque quiere, boludo. Para reconocerte. ¡Para, boludo! ¡Abru, ponle huevo! No tiene una poncha bien puta de tu hermano, boludo. ¡Qué mierda! Pero las poteadas esas eran una boludea mía. Pará, 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 pará. Un beso negra, un beso negra. Ya, ya tengo viejo. Beso. La cojita. ¡No, Dani! ¡No, Dani! ¡No, Dani! Venía por nuestro amor. ¡No, amigo! Pero las mujeres son re pelotudas. A la puta que lo parió. No, la concha. Tu madre te pasa, narigón, hijo de puta. ¿Qué mierda decir, boludo? ¡Ah, a mí me puede barriar y a ella no! La concha tuya. Esa, amigo. Te la bancaron con la mujer. Pero mira con el abuso, boludo. ¿Qué onda esta negra tilinga? ¿Qué te pasa? ¿Vos has visto con ricota la concha de tu madre? Sí, bien que te gusta la torta de ricota, ah. Si a vos te coge tu papá no es culpa mía. Que este es resequencia, ah. Guachadolida. No proyecté. No proyecté los demás, boludo. No conté tu historia. Pedazo de puta. No te das ni idea. Sí, pero tú vienes que lo disfruta, boludo. Pedazo de puta. Pero anda bien lavarte la chota, pedazo de ricotero de mierda. Un sífilis tenés. Uniceja. Te estoy cojiendo. Te estoy cojiendo. Tiempo afuera, eh. Tiempo afuera. Pará, 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 pará. Ganaron los dos. Pará, a ver. ¿Con qué me tocó? ¿El Quijauvete? ¿Quién es? Aprendé a pronunciar mongólico. Hijo de mil putas. Quijauv, mirá el nombre de autista que tenés. La concha de tu hermana. Avisale a la hija de puta que se depile la entrepiena. La culoásperona paspada esa. Sí, la gorra de tu vieja se depila para mí. Está regalada esa gordita. Le encanta. ¿Qué pasa, Quijauv? Te quedás callado, mimo. Justamente tu padre y tu madre son primos, hijo de puta. Por eso es así. La concha de tu madre. Tromosoma 38. Es margen. No me lo anoto, boludo. A ver cómo era. Escuchámelo. La concha de tu madre. Tromosoma 38. Realmente se divierte. La gorda de tu hermana. La gorda de tu hermana. Se divierte de una manera, boludo. O sea, como cabalga esa hija de mi puta. Hijo de puta, talón duro. Cerralo, chupame bien la pinza. Claro, ¿lo sigo guardiando o ya gané? No, ¿qué vas a ganar, mohólico? Tiene un alfabeto. Pará, pausa, pausa, pausa. Le dejamos 20 segundos para que piense en un berretín. Ya está la batalla, pero esto como con pluma que suma, ¿entendés? Cada uno tiene un berretín, pero piénselo piola. Vos, escuchame. Ahora, cuando termine con el cotonete negro este, hijo de puta, talón de cocodrilo, voy a ir a agarrar a la madre, me voy a meter en un micro y le voy a romper el ocete a pijazos. No, mamá. Ahora vamos a ver. Contestale. Si querés, me cojo a tu tía. Si querés venir, es el lompo loco también. Acá está para el descanso, está para el descanso. Soy indisciplinado de mierda la gorda de tu vieja, ¿sabés qué? La agarro, la hago mierda, la posterizo bien en el ojete que tiene grande. ¡Ah, pará, conchiva! ¡Ey! ¡Ey! ¡Aplozcá la concha de tu madre! ¡Ey! ¡Que estoy hablando con tu hijo! ¡Soltame la pija! ¡Está emocionado! ¡Ey! Bueno, ponemos un stop. Escúcheme. ¡Eh! ¿Quién ganó? ¿Gordofóbico o Quilau? Ustedes digan. A ver, pará. ¿Gordofóbico? Hablá para que la gente te reconozca la voz. Quilau, hablá. A ver, amigo. ¡Eh! Estamos acá, gente. ¿Y gordofóbico? ¡Eh! ¿Qué onda, gente? La gente votó al Quilau. Quilau, Quilau, no sé cómo es. Bueno, va. Ahora, las primeras emis. El Centu contra el Luka. Escuchame una cosa, culo con sarna, boludo. De tanto que te cogen los vagabundos de la calle, amigo. Que pedís dos monedas, boludo. Te piden y le enterás el orto. Entregadito de mierda. Esa pija llena de grano que tenés también, boludo. ¡Me perdiste, amigo! ¡Me conociste! ¡Me conocí el pito! ¡Perdiste! Mono manco que le encanta agarrar la banana con el culo. ¡Me viste el pito! ¡Perdiste! Putita. ¿Te gustó cuando te atinía la boca? ¡Tu casa! Hacemos la pull. Hacemos la pull y lo define la gente. Ya fue ya. Hay que darle alegría. Hay que darle alegría. Hay que darle atención. Le falta atención a los bochines como vos. ¿Qué pasa, boludo? Ya perdiste. Ya perdiste. Estaba parejo. Pero cuando le dijiste lo lograron. Lo puse solo. Estaba parejo. No me lucí, de verdad. No me lucí. Te acordaste de mi grano, chavos. Te ves que eso fue inolvidable. No lo sé. Dale, decime. Voy a decir una sola cosa. Gana, Luquita. Para mí cuando dimos la del pito se regaló. Y el otro empezó. Ta, 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 ta. Y ahí lo empezó a re descansar. Quillau. Este ya sabe que se da como una cogida. ¿Qué onda, Pancho? ¿Ya te abriste los panes? Te iba a meter la salchicha. Salame. Se cagó, boludo. Se cagó todo el guachín, boludo. No lo quería decir. Lucas. Señoras y señores. Con ustedes. Lo que todos están esperando. Con ustedes. La final. ¿Qué onda, Lucas? Hoy te paso la verga por la peluca. ¿Querés que me haga cargo de vos? Salame. Si tu mamá voy, me la cojo y nos vemos. No me pidas que sea nada tuyo. Te querés hacer que hablás como elegante, amigo. Anda, amigo. Yo no, como yo. Pedazo de... La concha de tu madre. Qué elegante. Sí. Pedazo de Gil. Yo soy Tony Payton, guacho. A mí respetame por lo que soy. Bobo. Vos quién sos. No te juna nadie. Pedazo de random. Vos sos remantenido. Eh. Eh. Guacho, tonto, boludo. Vivía ahí pegado a la compu. Payaso, no sabés decir otra cosa. Sacate la papa a la boca. Elegante. Ah, yo tengo la papa, entonces vos qué tenés, boludo. Una verga. Hablabas con los cachetes inflados, Kiko. Pero vos sos re moño, bobo. Sos Kiko, guacho. En YouTube, acá la tengo. Kiko, me cojo a tu mamá, Doña Florinda, boludo. Eh, soplá de trompeta, soplá de trompeta, soplá, soplá. Fuiste a entregar ahí a la 25 y te coja tu invento. Seguí fumando palco y... Ya está. El que haya ganado acá, el que haya ganado esta batalla igual, amigo, estuvo peleadísimo. El VIP era para el ganador. Pero se lo ama alrededor. Miralo al chabón. Nada, nada, escuchá, escuchá. El VIP, el VIP se lo ama a los dos, amigo. Se lo merece. Se lo merece porque vieron un buen show ahí. Tú te fuiste desde entonces. Más dinero, más culo desde entonces. Yeah. Chingo, más rico desde entonces. Si estás herida, puedes llamarlo a Leónce. Nami. Tú te fuiste desde entonces. Más dinero, más culo desde entonces. Yeah. Chingo, más rico desde entonces. Yeah. Y si te vas tranquila... No. 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 Gracias.